Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal, soy VanisMC y en el vídeo de hoy no me quedó otra que grabar acá nuevamente ¿Por qué no grabo acá tan seguido? Por el ruido ambiente, mis mascotas y por mis vecinos principalmente ¿Y por qué no estoy grabando donde últimamente estoy grabando? Porque mis otros vecinos empezaron a hacer mucho ruido con mucha música y bueno, nada, arre, ¿por qué susurraba? En el vídeo de hoy voy a hacer algo que me pidieron y vieron que a veces cuando uno dice esto es como... Mientras yo hablo, atrás pueden ver a Doggy y Simba, que Simba le está dando besitos a Doggy, son más lindos ¿Quién te pidió? Acá está la prueba de quién me pidió ¿Qué reaccionará? Chiquititas, sí, a la quinta temporada y yo estoy como... ¿Qué? Te juro que fue lo más random que me pidieron y tuve mucho tiempo con Floricienta, que no termina de ver Floricienta Pero bueno, a ver, hay varios motivos El primero es que no sé si hay gente que me banca tanto con Floricienta El segundo es que, bueno, no cobro absolutamente nada porque Cris Morena y lo entiendo Y lo que se me vino es que, bueno, me pueden tirar si quieren otras cosas que quieren que reaccione Ya sea, no sé, podemos hacer esto de ver el primer capítulo de otra serie Ya sea de Cris Morena o de lo que sea O sea, mientras se pueda reaccionar en YouTube si quieren que veamos algún anime Aunque creo que el copyright con los animes debe ser mucho más letal que con Cris Morena Con Cris Morena es como, bueno, sí, toma mi dinero, sí Vamos a ver La intro, parece Titanic Tipo, ok Ni siquiera empezó y yo ya estoy hablando Perdón, está llegando Colón, qué onda Allí estaremos Encendiendo rincones de luz por el mundo Me da cosita verdad Arromina Nuestra historia está la tuya Y la de todos los chiquititos y chiquititas que saben que mientras tengan sus sueños estarán a salvo Y no olvides que siempre hay un rincón de luz en el corazón Tenía esto como que era rincón de luz No chiquititas, pero de chiquititas ¿Y rincón de luz? ¿Qué era? La niña está en la calle pero está re limpia Yo quiero ser una chiquitita y tener un hogar rincón de luz donde vivir Los chicos pudieron y acá dice que nosotros también podemos Sí, soñamos Nosotros no estamos para soñar, estamos para laburar ¿Entendés? Y ahora apurate que Tiago no debe estar esperando Yo sí sueño Y desde hoy mi sueño iba a ser Tener un hogar como rincón de luz La música esa y el perro de la grande ahí atrás tipo Era como re Lassie Hablando de Lassie, no sabía que habían tantas películas de Lassie Tipo... Busqué Lassie para poner algo Como menciona Lassie Y encontré esto Nunca pensé que volvería a ver esto otra vez en mi vida Esta vitamina La tenés que curar Oh sí, me acuerdo de este hombre Creo que el hombre este era mi personaje favorito Así de los grandes Ese árbol es muy... Pocahontas Mariano ¿Después decían los mellizos que me muevan la mochila? Nena arreglate vos, no rompás que te vengo a fucilar ¡Roco no se dan cuenta, estoy ensayando! Permiso Voy a ensayar sin esto que estoy ensayando Ya me dicen quién fue No se hagan los tarados Está siendo demasiado brusca con... Lesbeques Chicos ¿Qué pasa Florencia? El señor Juan quiere desayunar con ustedes Papá, desayunar con nosotros es un chiste No, nos está pegando Algo se pudrió La primera regla de esta institución es el orden Orden que le duró tres segundos porque este chico y esta chica se escapan a la mierda Se ve que están por entrar a un orfanato o algo así Tengo que ir de viaje, voy y vuelvo Nada más, ¿entendés? Pero yo quiero pedirte si podés cuidarme mi árbol durante mi ausencia ¿Podrás hacerlo? Sí, claro Ah, sí, claro Volví al hombre ¡Oh, mi árbol! Estaba todo incendiado Papá, ¿nos están esperando? Tocando por teléfono, al menos ¿Vieron esos lugares? Creo que hay un café, creo que es en Corea del Sur Que está hecho como en 2D Y que parece dibujado, bueno, como que por los colores y por el papel de tapiz Me da la sensación como si fuera un café de sosa en 2D ¡Forencia! ¿Por qué todas las sirvientas se tienen que llamar Florencia? ¡Farrafo, catitán! ¿Qué querés? ¡Que me cambie el vaso! ¡Me lo usó Juanita! ¡Tío, qué chiquitita! Yo llego a agarrar el vaso ¿Ah, sí? Y se me cae y se me hace mierda Tipo, ¿qué tenía pegamento en los dedos? ¡Ay, qué delicado! ¿Me das que te lo cambio yo? ¡Ahora, Luisana! ¿Esto no se lo cambió por cuenta? ¿Por qué yo? ¿Por qué vos no usaste? Está ese estereotipo de que El que es baterista está todo el día percutiendo todo ¡Arre! No sé si están así ¿Me escuchás? ¡Dijá de buscar en la mesa! ¡Dámenlo! 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 Ponele que eso fue muy bien armado A mi papá le gusta verte limpito Hagamos una pausa para ver el momento exacto en el que este chico da vuelta el plato antes de chocarse con su hermano y lo choca contra su pecho Yo creo que por ahí el actor tenía miedo de que no funcionara y que no lo manchara Pero bueno, nada, en fin Me dio gracia cuando estaba editando y vi eso ¡¿Qué? ¡Este va! ¡Ooooh! ¿Mirá? ¿Qué está pasando acá? Retiraba un balde de agua entero para lavar el parabrisas Es como... Mejor dedicarte a otra cosa ¿Qué haces nene? Te dije que no Pero no se preocupen, no, se lo voy a dejar limpito limpito, aparte de escoger una moneda, nada más Mirá, vos ya lo que vas a robar, plata no va a ser, eh, sal y dale Mirá, por esta vez se lo voy a dejar gratis, pero la próxima vez que pase por acá acordate a mí ¡Che, qué parado! ¿Dónde está visto que alguien que lava un parabrisas le tiró un balde de agua? Al auto, es como... Segundo tipo de chabón re agresivo con el nene, es como... Bueno, está bien, le tiró un balde... No sé... ¿Cuánto sacaste hasta ahora? Ya le digo, aguantá No, la bolsa viene en baja, chicos ¿Qué nene dice eso? Pará con la musiquita, Javier Pará con la musiquita, Javier No me entendés, te dije limpio y bien vestido Y sin aro y sin chicle Es como que tanto el Floricienta como el Chiquitita es como músico igual a... Oh no, por Dios, prefiero que sea traficante Es como... ¿Por qué son así? A menos que toques en la sinfónica Javier, hoy vamos a ir al hipódromo a ver correr a la yegua Van a estar los tíos de pía, vestite bien, por favor No te preocupes, papi Yo después le busco algo decente Ese tipo tiene unas ganas de que alguien le pegue un tiro cuando salga El tipo es como... Pa, ¿me vas a dejar montar a la reina? No, Cristian, hoy no Hoy no vamos a jugar Tengo que hacer un negocio importante ¿Lo vas a vender? ¡No! Sí, ya les dije que yo a los caballos los tengo para hacer negocio No pareciera que tiene muchas ganas de cuidar a su familia O que estás a las bolas vos, o sea, estás sobrepasado No sé, no tiene muchas ganas de vivir, aparentemente No me compra un limoncito, por favor Tengo que mantener a mis seis hermanitos, por favor Un gato, dos perros, una tortuguita, por favor ¿Cómo le vas a robar una moneda a un pequeño? Ah, seguramente es el padre, no sé Iba a decir que en esa época un peso, con un peso eras el rey de España, básicamente Así que no cuestionemos a la mujer por darle un peso Porque un peso era un peso Y a laburar, porque yo con esta miseria no puedo vivir, ¿está claro? Qué joder Igual a este chabón siempre lo ponen de hijo de puta, de estafador, de garca Como que siempre es el garca Nunca lo vi haciendo de hombre honesto Nunca roben, pero si robaron comida No se queden debajo de la ventana de donde robaron comida A menos que quieran que los atrapen y les saquen la comida Chicos, ¿por qué no vamos a comer a la plaza si nos tiramos al pasto? Es como está muy romantizado esto de tirarse al pasto a comer en un parque Cuando la realidad es que es una mierda O sea, te llenas de hormigas, te pica el culo, es re incómodo Pero bueno, dejemos de romantizar tirarnos al pasto en una plaza porque no es tan copado Pero bueno, sigamos con la historia A este chiquillo se le ocurre la brillante idea de robarle al oso Yo no lo haría Y este grandulón se quiere escapar y le dice Yo me voy a la verda Pero se caga todo cuando aparece su padre Y no se va a ningún lado Y al final, Tiaguito consigue sacarle la billetera al oso De una manera muy absurda y muy ridícula Pero bueno, estaba en el león Pero bueno, lo logró Yo no me pondría tan feliz si fuera vos El hombre le dijo al niño que le cuide el árbol Y ahora están los bomberos ¿Acaso duró menos de un segundo que el árbol se haya incendiado? ¿Se va a matar? Por favor, tranquilizate Tranquila, Candel Seguro que todo esto se va a arreglar ¿Qué pasa con la policía que no quiere? Está todo tan sobrantado Ah Candela, vos sabés que es por el bien de ustedes Bajate de ahí que es peligroso Lo peligroso es que quieran llevarse a mis hermanos a cualquier parte Por favor, no voy a bajar de acá Una de las mejores actrices de chiquitita ¿Qué te pasa vos? No las necesito, váyanse Yo lo único que necesito es que venga el juez Y que me aseguren que no me van a sacar a mis hermanos Me estás obligando a bajarte por la fuerza ¡Bájenla! Tengo varias preguntas Primero, ¿por qué se subió del techo? Bueno, sí, porque los hermanos, no sé Parece que los van a dar en adopción, no sé Me gustaría saber cuál es el plan estratégico Que las llevó a subir al techo Dos, ¿cómo llevó al tejado? O sea Por la chimenea, por una ventana Porque está en una parte muy específica Otra cosa que me pregunto es que Si realmente ella está arriba de un techo ¿Cómo lo grabaron? Ah, muchas preguntas Algunas tienen respuestas, algunas sí, otras no ¿Qué pienso dejar de acá? ¡La candela es peligrosa! ¡Te podés caer! ¡La peligrosa es que se lleven a mis hermanitos a cualquier... Igual! Está sosteniendo la escalera Que uno la tira Ah, antes de que suban ¡No subas! ¡No subas! ¡No subas porque te tiro! ¡Te tiro! Hubiera tirado la escalera antes de que suba Y no mataba a nadie ¡Por favor! ¡Me tiro! ¡Candela! ¿Qué tiene que ver el hombre este en todo esto? Y no sé qué tan cerca de la civilización está este lugar Pero encontraron la guarida de María y sus secuaces Créame que Reina es una de las yeguas más rápidas del país ¿Cómo está combinado todo, no? ¿Cómo los colores? Ah, perdón Demasiadas vidas de casa Y el abuelo le dice a Candela Que cuando el padre murió Se quedó sin plata Porque hizo unas malas inversiones Lo cual significa Que están en serios problemas Entonces Candela se enoja un montón Y dice Ah, esto es por culpa del tiro Porque es un hijo de puta Él le cagó la vida a mi papá La concha de la nada Y bueno Y el abuelo le dice No te confundas No te confundas Y bueno No, no sabemos qué pasó ahí Y después Los hermanitos dicen algo De que se van a ir a Buenos Aires Y yo me quedé pero Y entonces ¿Dónde están? No están en Buenos Aires Y bueno Esta chiquita encuentra el libro de María Y dice Ay, mirá un libro de unos huérfanos Mirá Ay, es re lindo Cántame, lo voy a quedar Y bueno Aparecen estos Que están como Uh, mirá tengo 95 pesos Somos multimillonarios Voy a comprar una casa Pero bueno Imagínense igual Lo que se va a armar Cuando María Se dé cuenta Que le falta Su cuaderno Yo te dije Que había que esconderlo Me lo robaron ¿Quién se va a robar Un libro Lleno de plumas Que cuenta la historia De unos huérfanos Que vivían en un Rinconcito de luz? ¿Quién? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¡Hasta ese disco rojo! Pobres caballitos A ver dónde puedo apoyar Que te hago el cheque Vení No me digas que van a sacrificar el caballo Porque... Pero bueno Se ve que este chico tenía ganas Que lo descubran Porque le pegó un codazo al auto Mira María Ahí está tu libro Y mientras todos están preocupados por Reina Esta está preocupada Porque no se hizo la planchita Prioridades Chicos ¿Qué va a pasar con Reina? Yo sé qué va a pasar A Reina La van a matar Es terrible lo que está pasando O sea Terrible 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 Es ficción Es mentira Pero igual Pensar que hay personas tan pelotudas Que matan un animal Porque... Ay Dios Perdón No tiene razón Cuando un caballo está muy lastimado Tienen que sacrificarlo Es obvio Lo que es obvio Es que este personaje No tiene materia gris Eso es lo que es obvio Dios Me cae muy Pero muy Mal Me cae muy mal Muy mal Muy mal No Pero Reina no la van a matar Yo sería nene Yo sería nene Pero Reina no la van a matar Y Andra Me subo a Reina Y me voy cabalgando por la 9 de Julio Ya lo escuchaste Tala Devolvéle ese libro Si lo querés venir a buscarlo ¿Para qué mierda querés el libro? ¿Para qué? ¿Para romper las pelotas? Devolvéselo a la pobre pequeña ¡Cuántate el libro! ¡Vamos! ¡Se lo murió! ¡Somos no bestias! ¡Santiago! ¡Me voy a la venta! Tenemos problemas Chicos, chicas, chicas Tenemos problemas Más importantes Más importantes Que ese libro Y los van a ejecutar Así que ¡Corran! Para salvar tu vida Básicamente Porque a este tipo No le importa que no seas amigo de ellos O sea Le van a caer a trompadas Como los van a caer a trompadas a ellos Así que Corran Corran Y ¿Sabés qué? Podría ser Corrar rápido Agarrar el caballo Antes que lo maten Y usarlo para escapar ¿Es verdad que nos va a hacer Cuidar vos, Candela? Sí Yo los voy a cuidar Siempre los voy a cuidar ¿Eh? No los ilusiones No les mientas Sabemos que eso no va a pasar Arre Bueno, quizás sí No lo sé No me acuerdo Es verdad, vos ahora sos el hombrecito de la casa ¿La vienes? ¿La vienes? ¿La vienes? Ya, no te vas a hacer fiel ¿A quién vas a correr? Che, no le pones Ok Estaba buscando ¿Para? Paría lo de Marcos Hablé con Juan y Mariana Y llevan la guitarra No, pero yo no puedo ir Tengo que cuidar a mis hermanos ¿Qué? ¿Tu abuelo se fue y te dejó quedarte? Sí Yo creo que sí El abuelo le dijo sí Te quedás y vas a cuidar a tus hermanitos Pero... pero... Bueno, entonces vamos y cocino yo ¿Vos? Pero si tienes que ir a lo de Marcos No... No sé si esto lo voy a subir el día de San Valentín Creo que por ahí no llegó Pero... Este chico, pobre, nada más Está muerto de amor por ella Tener mucho cuidado para que no nos descubra No por tu culpa ¿Cómo le vas a robar la billetera al oso? A ver, si hay un tipo que se llama el oso Creo que no hay que robarle... Nada Pero... Pero bueno ¿A dónde te falla la cabeza, pibe? ¿Eso tarado? Tienes pura múscula nada más Nada de cerebro ¡Ah, no! ¿Dónde se había subido? Tipo... Y no... Si te subiste ahí arriba Tipo... Creo que no... En otras noticias Desde pequeño Va a suplicarle a su hermano mayor Que por favor Lo ayude a salvar a Reina Me siento tan identificada con este chico Bueno, está bien Tranquilizate Tranquilizate, ¿sí? Quedate tranquilo, yo te voy a ayudar Me gusta porque ese chabón se hace el rebelde Pero en el fondo Tiene corazón En cambio La otra pelotuda Es como... Es pelotuda solamente Pero este parece que en el fondo Tiene un poco de... Amor Esa transición ¿Por qué grita? Ahí están, ahí están Se nota que lo grita porque está en el guión ¿Por qué? O sea, tipo Si vos querés atrapar a alguien Y lo estás persiguiendo Si gritas Ahí están, ahí están A 100 metros Te va a escuchar y va a escapar Es toda una legión Y mientras estos dos Se roban la yegua Los demás se suben Al remolque Que no sé cómo hicieron Para subirse ahí Pero lo lograron Se ve que lo dejan sin llave Mientras que esta chica Se sigue sintiendo atacada por todos Porque ella dice que Su tío es un hijo de puta Y todos están, pero... ¿Vos creés? Era un hijo de puta Va a ser... ¿Pero qué les pasa a todos? ¿Qué les pasa? O sea, un poco más Los caga trompa de todos Pero bueno, acaba de perder A sus padres Así que... Nada, está... Está... Digamos... Tiene cuarta... Está segura que la culpa es de él Sí que estoy segura, Luca No te voy a mentir ¿Qué pasa a todos? Ya, yo al tipo no lo conozco Pero ya con verle la cara Estoy segura que... Ella tiene razón Va, no sé Creo Es que tal, Angela Y entonces llega el abogado Para decirle que se tiene que ir a vivir Con su tío Sí De todas las personas que había en el mundo Justo con el tío Que ella cree que es un hijo de puta Qué cosas... Qué cosas la vida, ¿no? Ella se quedó sola con sus hermanos en esa casa Y su tío vive en otra casa Ok, creo que voy entendiendo cosas Gracias, Mariano Qué gracias, nene Me debes una y bastante grande Igual no entiendo a dónde llevaron al caballo Juguemos a un juego ¿Adivinen dónde van a esconder a la yegua? Ya sé En el granero del abuelo Eres muy inteligente ¿Pero cómo que se robaron la yegua? Pero ustedes son... Ya que el tipo este tenga Un montón de rifles Y una cabeza de alce En su casa Ya me da que es un hijo de remir puta Tipo No puedes tener una cabeza de alce en tu casa Sin ser un pelotudo Y mientras tanto Candela planea jugarse Y este chico le dice Pero estás loca, no tenés plata ¿Dónde vas a ir? Yo me voy a ir ¡Yo me voy a ir! Ah Bueno No lo dice así, pero... Esto No hay modos en la costa No hay modos en la costa Es como... Eso lo decís porque lo viste en una película Y tenía ganas de decirlo Pero ellos viven en la calle Así que no vieron ninguna película Entonces, ¿por qué dicen modos en la costa? ¡Guau! Esto es impresionante Sí, pero dale, dale Entremos que me muero de hambre Está bien Nos mandamos de una y que sea lo que yo quiera, ¿sí? Esperen un poquito La granja está al lado de la casa principal De... Donde está el tipo Que es un hijo de puta O sea Se robaron el caballo Y lo van a llevar al lado de la casa Donde está el tipo No sé si es un buen escondite Como... Va... Mira, no sé para qué te hice caso La casa es como muy un escenario armado Porque es como... Esas ventanas O sea Como que el interior Y el exterior de la casa Nada que ver Y se nota que eso está Como armado en un teatro Y la fachada O sea Si es el interior oposta de esa casa Es como... Yo viéndola desde afuera Nunca me hubiera imaginado Que el interior sería así Como que tienen estilos muy diferentes ¡Verdad! Que lo hice rápido, che! Que puede caer a alguien No, pero parece vacío ¿Está grabando nada? A ver, si esa granja está al lado de una mansión Yo pienso que la granja Pertenece a la mansión Entonces En cualquier momento Alguien va a llegar Y como dejaron la puerta abierta El caballo se escapó Y se asustan con el caballo Perdón Con la yegua Y entonces María Recuerda Que su cuaderno Se perdió Entonces Se pone mal Y... Y bueno Nada Tiago es muy bueno Y dice No la puedo ver así Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Pero el oso No me importa Vamos a buscarlo Yo por María Doy mi vida Pero es por un cuaderno No me importa Se compró otro cuaderno Pero el oso Yo quiero ese cuaderno Pero... Pero entendés que tenemos que volver donde está el loco Por ese cuaderno Y nos puede matar Y Tiago Decide arriesgar su vida Por ese cuaderno Te recordaremos como lo que fuiste Un héroe Un héroe Un héroe que fue a rescatar un cuaderno de una niña que rompía las pelotas Pero un héroe Un héroe al fin Un héroe Y punto Y vos de donde saliste che Por favor abuelo Por favor Baje la voz Porque lo van a escuchar Y... 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 Y nadie quiere que el caballo Así que... Por favor Cierre... La... Boca JM Juan Massa Mi hijo quiere usar mi casa como una caballeriza No... No... Ahora el viejo le va a decir al tipo ¿Qué? ¿Por qué metes tus caballos en mi granja? ¿Cómo tus caballos en mi granja? Si... Aparece una yegua Ahí dentro de mi granja ¿Qué te pasa vos? Ah... ¿Con qué apareció una yegua? Y la va a agarrar Y la va a matar Y el nene se va a poner a llorar Y todos vamos a llorar Y todos vamos a odiar a ese viejo de mierda Por haber sido un buchón Todo eso va a pasar No sé cómo lo hiciste Pero sé que fuiste vos Eh... Espera papá Y vos debes ser su cómplice Porque él solo no pudo haberse robado a la yegua ¿Cuál es tu problema? Si no lo ibas a matar igual Dejate de romper la pelota Si no fuiste vos ¿Quién se robó a Reina? Juan Papá ¿Qué haces acá? Vine a hablarte de la yegua que hay en mi granero No... No... Dios... Dios... Vengo a hablar de la yegua que hay en mi granero Porque apenas entré le vi los genitales Y no era un caballo Porque yo me doy cuenta cuando era un caballo Pero era una yegua Que hace la yegua tipo... ¡Ah! Continuará Subtitulado por su ABC